Aquí tenemos el casco de buey, muchas abuelas le dicen la pata de vaca, porque la hoja es como el casco de un buey o la pata de la vaca, ella tomaba, ella cogía una rama de estas, así como está esta rama, la partía en pedacitos y la echaba en una olla, una olla más o menos de dos litros, la ponía a cocinar. Ya cuando hervía la apagaba, la dejaba reposar y sacaba, sacaba el cocimiento de pata de vaca, así, y ella se tomaba hasta cuatro basados diarios en el día, y ella le hacían exámenes del azúcar y, mejor dicho, el azúcar bien, o sea, el azúcar no estaba en niveles normales de entre 70 y 100, mantenía su azúcar normalizada. Entonces, esta pata de vaca es uno de los muy buenos arbolitos que ayudan demasiado a controlar los niveles de azúcar, para que no se suban y eviten enfermedades como la diabetes tipo 1, tipo 2, o prediabetes. Entonces, ahí le muestro la pata de vaca para que hagan su remedio, no olvide una rama, por dos litros de agua, cocinar y tomar cuatro o cinco vasos diariamente, durante tiempo largo. Ahí está para que evite una diabetes.